Dos niñas de la etnia Embera Catío, de 10 y 20 días de nacidas, a las que se les practicó la ablación como parte de los ritos tradicionales de su comunidad, fueron atendidas en el Hospital de Sevilla, según el reporte del Instituto del Bienestar Familiar. El jueves pasado, las dos menores fueron entregadas a sus padres luego de tratársele a una una infección en el ombligo y la vagina producto del procedimiento, y a la segunda una bronquitis. Hoy queremos que sean evaluadas en el Hospital Departamental por pediatras para saber cómo se encuentran. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como médica y madre rechazó esta práctica, aunque la ablación es una tradición cultural de algunas comunidades en diversas partes del mundo, como los Embera Catíos y que ellos interpretan como parte de su orgullo, de la condición de subordinación de la mujer y la interpretan como una curación. Yo respeto las costumbres ancestrales de los indígenas, por supuesto, pero hay que hablar con los indígenas, capacitar a los indígenas, hacerles ver que es más importante el derecho a la vida, que es más importante los derechos de los niños y de las niñas. La mandataria es consciente del respeto y la protección de las culturas ancestrales, pero también asegura que deben anteponerse razones de vida y los derechos y protección de los niños. Quiero llamar la atención a la Defensoría del Pueblo, al ICBF, para que tomemos cartas en el asunto, vayamos hasta el lugar. Por eso mismo se convoca a la comunidad indígena al diálogo en Sevilla, el próximo 16 de marzo, con un equipo conformado por diferentes instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!